El conflicto en el que nos ha planteado es que viene arrastrando una deuda desde hace años cuando a los comités de empresa en las reuniones anuales de finalizar los ejercicios nunca se nos había comunicado que existiera una deuda, de que al parecer estábamos trabajando a pérdida de forma continuada durante X años, la empresa dice que tres, los últimos tres ejercicios por medio de la prensa leíamos que la empresa llevaba un año refinanciando esa deuda y ya desde noviembre del año pasado nos convoca para formar o formalizar una mesa negociadora para negociar algo que no nos tocaba negociar. Es un centro especial de empleo porque trabaja gente discapacitada, yo por ejemplo tengo una discapacidad visual de un 49% que realmente es un centro especial de empleo de nombre porque no es centro especial de empleo porque parece Guantánamo aquello, porque es un centro de explotación realmente, porque les dan subvenciones en teoría tenemos que tener el 70% de discapacitados y ellos reciben el 50% del salario mínimo interprofesional por nosotros, que se están llevando una pasta tienen ayudas por adaptación de trabajo, no se adapta a ningún puesto de trabajo ahora mismo lo que queda en este centro especial de empleo es la élite de los discapacitados es decir, gente con problemas de visión como yo, gente sordomuda, gente que no tenga muchos problemas porque cualquier persona que sea discapacitada y tenga un problema un poquito más grave no podría seguir el ritmo de trabajo que hay en fábrica. Nuestra planta, el centro especial de empleo, sí que recibe muchas subvenciones de la Junta la cual debería gastar ese dinero para adaptar puestos a la gente con minusvalía no lo hace ese dinero, se lo están quedando ellos, están y encima generan una deuda cuando reciben más dinero de lo normal no ayudan a la gente con minusvalía en el sentido de adaptación de trabajo ni puestos de trabajo entonces la Junta debería ir de pararles un poco los pies y decirles señores, estamos dando un dinero para este propósito, no para vuestros bolsillos aparte de que nos damos todo este dinero, no queráis encima bajarles los sueldos y empobrecerlos más cuando os sale más barata la mano de obra, evidentemente pues no es todas las subvenciones que reciben a base de la gente con discapacidad es un conflicto en el cual la empresa nos dice que debemos 300 millones de euros y que tenemos que reducir costes ¿vale? pues nosotros dijimos que lo entendemos nos viene con un plan de competitividad aberrante en el cual nos descuentan pues una media de 8 o 9 mil euros a cada trabajador que es absurdo porque si a un trabajador de nuestra planta de descuento de 8 mil euros no llega ni al salario base en el salario mínimo interprofesional o sea que ellos nos tiran la piedra se hacen un montón de concentraciones nos juntamos las cuatro plantas a las que nos han atacado que son las plantas de Castilla y León se empieza a hacer concentraciones diciendo que no nos sentamos a negociar porque al final yo creo que yo y todo el mundo cuando nos sentamos a negociar es para ganar algo y en este caso solo te sientas a perder se hacen concentraciones y como que se queda la cosa un poquito intranquila un mes y medio por ahí ya está como no nos sentamos a negociar proponen un charla y nos obligan a sentarnos a negociar nos empezamos a entrar a negociar quitan el plan de competitividad que ellos querían poner y nos plantean otra cosa prácticamente igual porque todos los conceptos son valorables en dinero un día de permiso un plus de nocturnidad un plus por absentismo o sea por de fin de semana todo es dinero y ellos, la empresa lo que nos han dicho en la última reunión es que desean reducir 3.200.000 euros como sea y ese como sea es metiéndonos la mano en el bolsillo a todos los trabajadores de las cuatro plantas yo pienso a nivel personal pero dentro de CGT es que en cada planta hay un comité hay una representación o representatividad de cada sindicato y en estos momentos lo que queremos es no dar el brazo a torcer pero junto con los demás y decirles a los trabajadores que al final van a tener que ser los que tomen la última decisión de que por ahí no queremos ir nadie Somos cuatro plantas tenemos cuatro convenios diferentes en cada planta como ya ha dicho el nuestro es el más bajo y ellos lo que pretenden es hacer un convenio único pero en realidad lo que nos están intentando es una bajada de salario única porque solo nos afecta ese convenio que nos presentan en las bajadas de salario los otros aspectos dicen que cada uno lo que tiene se queda como está entonces no es un convenio único es una bajada de sueldo para todos El pan de la pesa propone a día de hoy no sabemos cómo terminar esto es que nos quiere congelar el salario durante cuatro años más una reducción de nuestro salario actual de un 11% cosa que nos costaría recuperar unos 17 años A día de hoy después de la última noticia que hemos tenido de que ya tenemos asegurado un inversor de que va a hacer una inyección de dinero en la empresa para continuar con unos proyectos de empresa o sea empresariales industriales que no nos concuerda porque en un estudio que solicitamos de que nos dieran de planes de industriales o planes económicos a largo recorrido o por lo menos a cuatro años nos han presentado unos planes en los que no se preveía que en el año 22 hubiese beneficios y sin embargo después de esta última noticia que hemos tenido parece ser que las noticias que aunque no sean del todo ciertas pero dicen que pretendemos tener un beneficio de 20 millones de vida que es antes de impuestos pero no se contemplaba dentro del plan que nos habían puesto sobre la mesa en una de las primeras reuniones Desde CGT pedimos que el impacto sea el mínimo posible en el salario de los trabajadores que la congelación no sea de cuatro años porque es una barbaridad y sobre todo lo que sí que quiero recalcar es que todo va a ser por votación de los trabajadores no tomaremos ninguna decisión sin que ellos tengan la última palabra No sé a qué quieren llegar con esto Algo están tramando estamos a todo este lío para algo porque todo lo que nos están intentando hacer tragar y que nos bajemos el sueldo y que trabajemos más y todo solo nosotros tiene que llegar a algún trasfondo porque como he dicho antes que nos quieren bajar un 11% más cuatro años de cogencia salarial eso es infumable eso no lo va a tragar nadie entonces me gustaría saber qué es lo que pretende la empresa realmente yo solamente quería poner la coletilla de que incluso en alguna de las reuniones hemos dicho a la empresa de que esto parecía a la guerra de Ucrania en Ucrania estaban viviendo tranquilamente como nosotros trabajando en nuestras distintas plantas y de repente nos hemos encontrado con una guerra de alguien que viene atacándonos y en estos momentos la empresa nos está atacando con recortes salariales y de conceptos sociales que lo que Gracias por ver el video.